Bienvenidos al último día de este primer congreso de Ciudadanos Líderes y comenzamos la mañana con una invitada de lujo. Ella contará el testimonio de vida, cómo el arte puede transformar tu vida. Tengo el honor, el grato honor de poder presentar a Pachi Valle Riestra, hija de José Valle Riestra. Mi presentación en síntesis es la siguiente, soy Pachi Valle Riestra soy bailarina, coreógrafa y maestra de danza contemporánea. En otras palabras, soy una persona dedicada a la danza y al arte y eso es lo que me sintetiza. Yo comencé con todo esto, comencé bailando a los 7 años y tengo 45 ahora, o sea que si ustedes sacan su cuenta, el tiempo que tengo bailando es posiblemente más que el que ustedes tienen viviendo. Así que tengo toda una vida dedicada al arte. A los 7 años yo comencé, entré al mundo de la danza por copiona, porque mi hermana mayor ya bailaba. Nos mudamos a Colombia cuando yo tenía 6, 7 años y como yo admiraba a mi hermana y la sigo admirando muchísimo, bueno, decidí, les pedí a mis padres que me metan también a danza. En ese entonces, más que danza, era un taller de creatividad corporal. Así como, si bien entré a este mundo por copiona, me sentí totalmente cómoda, totalmente cómoda, sentí que era mi lenguaje desde el primer día que entré. Estos cursos de creatividad corporal no solamente me divertían, sino que yo sentía que estimulaban mi imaginación y eso de por sí es divertido. Entonces, para mí fue fácil enganchar con esto y poco a poco, después de los cursos de creatividad corporal, entré a hacer ballet y jazz. Estuve todo el tiempo que viví en Colombia bailando, haciendo ballet y jazz. Y ya no solamente era divertido y estimulaba mi creatividad, sino que el hecho de bailar es delicioso. Ya me gustaba el bailar por el mero hecho de bailar. Yo era una niña, bueno, una adolescente en ese momento, sumamente tímida. Realmente sufría cuando tenía que hablar. Hoy por hoy me veo aquí hablando y digo, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Qué bueno es hacerse mayor también? Pero para mí hablar era terrible. Sin embargo, toda mi manera de comunicarme era bailando. Ese era mi lenguaje y me sentía sumamente cómoda y desinhibida bailando. Pero como les digo, hablando era terrible. Además, el hecho de haber estado moviéndome, porque había vivido en Bogotá, después en Cali, ahora venía a Lima, me había creado una suerte de desadaptación. Me sentía una chica rara, me sentía una chica distinta, no me era fácil entrar a grupos sociales. Y encima de todo, me relacioné en esas épocas de mi vida con un ambiente que quizá no era el más positivo. Había, entré a un colegio solo de mujeres acá y pues con las ganas de conocer a chicos y qué sé yo qué, hicieron que me contacte a veces con un grupo de chicos no tan sanos. Fue una etapa difícil. Eran, como les he dicho ya, me sentía muy rara y muy desadaptada, pero por suerte, y le digo por suerte porque creo que esto me salvó, me salvó la vida. Yo ya tenía a la danza y a mí me gustaba escribir también. Tenía estas dos manifestaciones artísticas, la danza y la escritura, que lo hacía como hobby, que yo considero que me salvaron la vida. Porque en ese entonces, sintiéndome tan desadaptada, estando con un grupo equivocado de personas que muchos estaban metidos en drogas, en alcohol, lo que fuera, siento que ha podido ser muy fácil que yo pierda el rumbo. Y sin embargo, tenía lo que la danza me había dado, me sentía cómoda ahí, me había creado una disciplina y creo que me aferré muchísimo a eso, me aferré muchísimo a eso para no perderme, para no perderme. En ese entonces, bueno, yo estaba intentando continuar bailando, pero no había una carrera de danza acá y fue toda una especie de un proceso, bueno, ¿por qué creo? A ver, voy a ser bien específica, ¿por qué creo que la danza me salvó puntualmente? porque en el arte, si yo me sentía una niña tan distinta, en realidad todos los seres humanos somos distintos, tenemos los mismos derechos, pero somos distintos, podemos encontrar, identificarnos con tal o cual cosa, pero creo que todos somos diferentes, no hay que pretender ser igual, pero cuando uno es adolescente, eso quizá no se siente tan bien, uno quiere pertenecer a algo, uno quiere ser parte de algo, pero justamente en manifestaciones artísticas la autenticidad y la diferencia es bienvenida, uno puede expresar todas estas diferencias y eso es lo que le da personalidad a tu arte, entonces es una de las quizá pocas áreas en donde la diferencia es lo que da la personalidad, entonces este era el primer punto por el cual me sentí tan cómoda, el arte, no todo, porque de repente la pintura, la escritura o algún tipo de música se practican más solas, de manera independiente, pero en casos como la danza, como el teatro, como algún tipo de música, es un trabajo en equipo, entonces es una manera de sociabilizar sin necesidad de sociabilizar para los tímidos, por decir, o para los no tímidos también, pero es una manera de relacionarse con el otro, de crear un grupo, de formar un grupo, de trabajar en equipo, de estar consciente, de ser parte de algo sin necesidad de perder la autonomía. Yo me he dado cuenta que lo que más le doy a la gente cuando dicto clases es felicidad, es salud emocional y salud física, es contactarse con su propio cuerpo, valorarlo, conocerlo, saber cómo manejarlo, es mover toda esta, la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Comenzamos con Naya, Calmet. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, es muy importante para nosotros que estén ustedes presentes, porque sus oídos hace que esto exista, y además, después de escuchar las palabras inspiradoras de Pachi, que hace una de mis maestras, además, es muy inspirador. Muchas gracias por la invitación a la municipalidad, gracias Héctor. Bien, yo en este momento vengo en representación del Centro de Acción Cultural Afroperuano, como bien dijo nuestro amigo presentador, yo soy bailarina, coreógrafa, actualmente, de la cantante Bayón, es cierto, productora en gestión cultural, y sí, tengo una licenciatura en turismo y hotelería, y las he escuchado a ustedes ahora haciendo las preguntas y eso de cómo hacer tantas cosas y qué hacer, era lo mismo que me pasaba a mí y ahora me siento muy, muy afortunada porque lo que les voy a presentar es un poco resultado de esa locura que yo tenía cuando ustedes tenían, cuando yo tenía la edad de ustedes. Bien, el Centro de Acción Cultural Afroperuano, como ustedes ven, tenemos una misión bien ostentosa, que es construir una visión renovada de nuestra cultura afroperuana desde las artes para la educación. Hicimos el primer proyecto fue Afropalabra en el año 2011, que lo que pretendía era recuperar este valor de la oralidad con el que nosotros hemos sido criados. Ustedes deben recordar que en el proceso esclavista se nos negó entre tantas cosas la educación, ¿verdad? No le convenía a ningún amo tener gente educada. Entonces, la oralidad se convierte en el primer recurso para resistir. Es decir, yo educo a mi hijo a través de la palabra. Bueno, la siguiente locura fue el proyecto Renovación. un proyecto realizado en la Victoria. Ustedes saben que viven los habitantes de Miraflores en un distrito privilegiado, ¿verdad? Pero somos los que viven en lugares residenciales, tienen que entender muy claro que somos personas muy privilegiadas, porque hay gente que tiene menos y mucho menos que nosotros. Entonces, renovación es un caso, uno de los tantos que hay solo en Lima, ojo, Lima no es el Perú. Y ahora, en este 2013, nos metimos a otro reto más grande, que es un programa de becas artísticas integrales para la formación afroperuana. ¿Por qué? ¿Cuál era la problemática? Todo lo que sucede es gracias a problemáticas que nosotros vamos detectando en la población y que tratamos, ojo, de manera autogestionada. los grandes recursos que tenemos son ustedes, el potencial humano. Muchísimas gracias. A continuación, Evelyn Ortiz. Muy buenos días. Estamos rodeados de jóvenes con ganas de hacer cosas. Eso es bueno. Mi nombre es Evelyn Ortiz. Soy bailarina de folclor, cantante de música criolla, actriz, directora, gestora cultural. Llevo poco más de 30 años dedicada al arte, haciendo arte desde niña. No podemos hablar de cultura si es que no hablamos de educación. No podemos hablar de arte si es que no hablamos de educación. Exacto. Definamos entonces qué es el arte. Es difícil de describirlo, pero digamos, podemos decir que es una actividad realizada por el ser humano, una forma de comunicación estética que nos permite expresar nuestros sentimientos, emociones, deseos, y que no tiene necesariamente que ver con la belleza como la conocemos. Mi relación con el arte. ¿Cómo me relaciono con aquello que defino como arte? Desde mi lado puedo decir que desarrollo varias formas de arte como bailarina, como cantante, como actriz, como directora. Expreso mis emociones a través de lo que hago, le pongo una cuota de humanidad a un texto escrito. Mi preocupación hoy es la desigualdad, la discriminación y el racismo. Y trato cada vez que tengo oportunidad como hoy de levantar mi voz de protesta con respecto a esos temas. ya no soy una jovencita, pero pienso que he trabajado para que me tomen en cuenta, para ser escuchada, para dar un mensaje. Y no quiero que nos tomen en cuenta únicamente por nuestro aporte en la cultura culinaria, artística o deportiva, sino también en la labor que han tenido nuestros ancestros en la formación política del país, de nuestro querido Perú. Hoy el arte me permite contribuir con la sociedad, tratar cada día de hacerla más justa, más tolerante, donde se respeten los credos, las opciones políticas, la sexualidad, el género, pero sobre todo la persona individual. Muchas gracias. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Joaquín Escobar, tengo 18 años. Desde mi punto de vista y experiencia como actor, ¿por qué el arte es un instrumento de integración juvenil y contribución social en la comunidad? Primero, instrumento de integración juvenil. Claro que lo es, en diversos talleres de actuación he tenido la posibilidad de apreciar cómo jóvenes de diversos estratos socioeconómicos, culturas, religiones y habilidades han logrado integrarse para comunicar un mensaje gracias a este lenguaje tan valioso, el arte. Segundo, contribución social en la comunidad. todos los que hacemos arte en cualquiera de sus disciplinas reclamamos una mejoría en nuestra sociedad, consciente o inconscientemente. Gracias. Muchas gracias a los tres panelistas. Gracias. Recibamos con fuertes palmas a Carmen Ramírez, por favor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Si ya son las 12 y 2, ya es buenas tardes. Mi nombre es Carmen Ramírez, como ya me presentaron, vengo representando al programa de voluntarios de las Naciones Unidas en Perú. El programa de voluntarios lo que hace es promover justamente el voluntariado como impulsor de paz, como motor de desarrollo humano, como capaz de promover ciudadanía e inclusión social. Entonces, nosotros trabajamos en todo el mundo donde están las Naciones Unidas, pero yo vengo justamente de la oficina en Perú. Y lo que vengo a hablarles es lo que me han pedido es sobre el emprendimiento social juvenil. Entonces, un emprendimiento es simplemente ponerte, tener las ganas y tener la iniciativa de sacar adelante tu idea, la idea que tienes en la cabeza y aprovechar las oportunidades que te da el contexto. Ahora, como he venido a hablar de emprendimiento social juvenil, tenemos que sumarle a la palabra emprendimiento, la palabra emprendimiento social, que es la siguiente diapositiva. No se ve muy bien, pero simplificando, emprendimiento social es justamente desarrollar esta idea, pero con un fin social, con un fin de transformación social. Y eso es justamente lo que hacemos nosotros desde las Naciones Unidas con el programa de voluntarios. Quiero terminar con este mensaje que lo dio el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, y que me pareció muy interesante, que es, actualmente hay más de 1.200 millones de jóvenes en el mundo que poseen un enorme potencial para hacer frente a los problemas y ser agentes de cambio. Cuando los jóvenes actúan como voluntarios, esa oportunidad los prepara para la vida y el trabajo, además de fortalecer su capacidad para liderar y participar activamente en sus comunidades y en la sociedad mundial. Entonces, yo sí los invitaría a todos y todas a que busquen estas oportunidades donde ustedes podrían incidir socialmente, podrían ser emprendedores sociales, llevar a cabo esa idea que la creían imposible, hacerla factible, buscar oportunidades y darse cuenta que justamente, bueno, si están sentados aquí, es porque de todas maneras les interesa que ustedes dejen un granito en la sociedad. y no solamente, bueno, a todo el mundo nos interesa también ganar dinero, tener una familia, poder viajar, pero sobre todo qué vamos a dejar desde lo que estudiemos. Siempre tenemos que ver qué es lo que vamos a aportar a la sociedad, qué vamos a aportar al país, qué vamos a aportar al mundo y así es como nos volvemos unos ciudadanos que participamos activamente. ¿Cómo están? Bueno, sí, mi nombre es Romina, muchas gracias por la invitación, estos espacios en que compartes lo que has vivido y lo que estás haciendo con jóvenes como ustedes que estoy segura son muy talentosos, es un espacio inspirador para mí. Así que bueno, en verdad espero más sus preguntas, si es que alguien tiene alguna pregunta mientras voy hablando, por favor, levanten la mano libremente. Yo les quiero contar hoy sobre lo que hago todos los días, es mi trabajo, pero tengo la suerte de que mi trabajo también es mi pasión, entonces todos los días me levanto muy animosa para ser lo que hago y es Emprende Ahora. Emprende Ahora es un programa de becas que empezó porque se dio cuenta que en el país, ustedes todos son de Lima, ¿no es cierto? Pero en el país no todos los jóvenes como ustedes que hacen lo que ustedes hacen, que van a secundaria, que van a la universidad, tienen las mismas oportunidades. es cuando tenemos ciertas edades a veces un poco difícil comprender qué significa que otra persona no tenga las mismas oportunidades, pero créanme que ustedes al vivir en Lima, al estar haciendo lo que están haciendo, es muy fácil, es mucho más fácil que en otras regiones que cumplan lo que ustedes desean, que cumplan lo que ustedes decidan. Bueno, sí, ya traigo el saludo del alcalde que estuvo en la inauguración y que de hecho está enterado de todo lo que estamos realizando acá en la municipalidad por los jóvenes. Este es el primer congreso de jóvenes de ciudadanos líderes. Justo hablaba con los que me acompañaban en la mesa que estaban un poco cansados porque se acaba el día, han sido tres días agotadores, conferencias, se han conocido, pero en realidad es el primer congreso de muchos más y justamente yo estoy seguro que muchos de los que están acá presentes van a estar entusiastas de organizar el segundo congreso de ciudadanos líderes 2014. Porque la idea de tener este congreso es que no quede acá nada más, sino que acá salgan nuevos líderes que esperamos de que el gran grupo que nos acompaña el día de hoy nos pueda acompañar y podamos tener como meta duplicar el número de participantes para el próximo año. Yo espero la participación de todos ustedes de manera activa porque he visto, he escuchado los comentarios, las intervenciones, las preguntas en los paneles, el interés que le ponen en cada uno de los temas, la pasión que le ponen para poder escuchar y descubrir a las personas. Sin más, bueno, toca el momento de dar el final, así que yo los invito a todos a ponernos de pie. Para todos de pie, porque todos somos parte de este congreso, declarar clausurado el primer congreso de ciudadanos líderes 2013. Tres surras por los jóvenes de Miraflores. ¡Jijín! 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 ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Gracias.